Bueno, lo prometido es deuda. Ya hemos montado el drone y le hemos puesto el protector para torques, porque así si nos chocamos, pues bueno, me he salido al sitio más abierto que conozco, para no meterlo en casa de nadie ni nada. Y le vamos a probar. ¡Qué nervios! Lo hemos puesto en modo entrenamiento también. ¡Se sirve de cortocespes! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, qué complicado es esto! A ver si me lo se trae. El mando me habla. A ver si se aparca, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Está como con los coches? ¡Oh, Dios mío! A ver... ¡Estoy mal encerrado! ¡Estoy mal encerrado! ¡No! ¿Y ya está? ¡Estoy mal encerrado! ¡Gracias!